hola amigos seguidores del canal de don ganchillo hoy vamos a realizar una muestra ganchillo crochet muy delicada vean qué delicada y qué bonita ideal para aplicar a ropita de bebé con lana o hilo o para cualquier otro trabajo que les guste verán qué fácil para realizar esta muestra tan delicada vamos a comenzar haciendo puntos altos y pinchando en los dos puntos al aire que hacemos de cadeneta de la hilera anterior y estos puntos altos los vamos a ribetear verán ustedes qué fácil porque es todo igual y qué muestra más elegante queda aquí estamos en la esquina vamos a comenzar subiendo con tres puntos de cadeneta al aire vamos a hacer en cada espacio un punto alto y este punto alto lo vamos a ribetear como vamos vamos a ir sacando hebras algo largas hasta un número de tres que sería una hebra dos y tres sobre el punto alto que hemos tejido hacemos estas tres hebras y vamos a sacar sobre el mismo mismo punto y vamos a hacer dos puntos de cadeneta al aire y nuevamente en el siguiente espacio vamos a hacer el punto alto un punto alto normal y vamos a ribetear con hebras una segunda segunda hebra tercera hebra sobre el mismo punto alto y ahora vamos a sacar nuevamente tejemos uno dos puntos de cadeneta de cadeneta al aire y vamos a hacer el punto alto en el espacio de los dos puntos de cadeneta de la hilera anterior así vamos a ir trabajando hasta el final de la hilera siempre igual aquí hacemos punto alto y ribeteamos ribeteamos una hebra dos y tres sacamos y hacemos los dos puntos de cadeneta al aire vamos a ribetear todos los puntos altos siempre uno y vamos adentro 1946 y y y 2 puntos de cadeneta vamos viendo cómo nos va quedando y vamos a continuar para que vean cómo vamos a hacer la esquina y cómo vamos a dar la vuelta a la labor vamos a tejer punto alto y nuevamente 3 1 y aquí vamos a hacer encima vamos a hacer un punto alto y lo vamos a hacer sin rebetear tengan en cuenta ustedes lo siguiente deben de contar los motivos que nos van saliendo y deben de quedar siempre los mismos no vayan ustedes a aumentar o disminuir porque si no, no nos saldría el punto aquí en la esquina nuevamente 1, 2, 3 puntos de subida y empezamos a hacer puntos altos y a rebetear siempre hacemos 2 puntos de cadeneta y siempre en los 2 puntos de la hilera anterior hacemos vamos pinchando y haciendo los puntos altos que después rebeteamos vamos a hacer puntos altos y listo y unprecedented hemos comenzado por encima de estos puntos altos y listos vamos a hacer masuk en unas manos clic en lane Gracias. Y así iríamos haciendo hasta el final de la hilera. Iríamos haciendo puntos altos y iríamos ribeteando.